¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, hoy va a ser un unboxing un tanto, un poco especial y raro, ¿vale? Porque las tres cositas que voy a enseñar hoy van a ser, una es un contenido digital, simplemente quiero mencionarlo para ver que bueno, que he comprado y que me parece un poquito el juego Luego otro juego en físico también y otra cosita random, ¿vale? Ahora veréis, no sé, es un poquito raro este vídeo, pero bueno, aunque sea quería enseñaros lo que he comprado y me han dado Y me han devuelto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y vamos a empezar con lo primero de todo, bueno, espera un momento que tengo que encenderlo, ¿vale? Porque claro, el contenido digital no puedo enseñarlo en físico, entonces simplemente quiero mencionarlo, ¿vale? Para que veáis que lo he pillado, ¿vale? A ver, si se enciende algún día puedo enseñarlo, vale, aquí, a ver si lo veis, vale, pues he pillado un jueguillo, ¿vale? Los delirios de von Sotterdorf, joder, von Sotterdorf, no, ¡ostras! Sotterdorf, joder, que nunca me sale el nombre, es muy difícil Es un juego que hizo un profesor mío, ¿vale? Y ahora un compañero mío Y nada, pues la verdad que está interesante, ¿vale? He jugado un poquito y la verdad que está muy bien Todo el juego es como un puzzle continuo, ¿vale? Un puzzle que tienes que ir arreglando, no hay ni acción, ni hay nada, simplemente son puzzles, ¿vale? En 3D, en 3D, en 3D dimensiones, a lo... no sé si habéis visto un juego que... o una película que se llama Cube, Cube, que son cubos así que se mueven y tal Pues es una idea parecida, os recomiendo que lo veáis, es interesante, está muy guay la verdad, o sea, lo que he jugado está bastante bien Luego otro que me ha llegado, desde... bueno, nos ha mandado a trucoteca, ¿vale? Es un juego Atelier Sophie, no lo conocía la verdad, ya veis aquí Para PS4, lo estoy jugando ahora para hacer el análisis y tal, como siempre hago ahí en el canal Pues bueno, nos llegó y quería enseñarlo, por si algunos sabéis cuál es y tal Yo lo estoy jugando ahora, ahora me estoy enterando un poquito de qué va, pero la verdad no... hasta ahora no sabía nada de... de esto Y el último... la última cosa que tengo por aquí es el... el micrófono que estoy hablando, ¿vale? Ya sabéis que el micrófono se me estropeó, lo mandé a Alemania, que por cierto, aunque tenía garantía Tuve que pagar yo los portes, que fueron 30 pavos, o sea, joder, ya me gustaría invertir 30 pavos en otra cosa Pero bueno, por lo menos fueron decentes y me enviaron uno nuevo, que funciona perfectamente como estáis viendo ahora, ¿vale? El micro está aquí ¿Vale? Y funciona perfectamente, o sea, funciona perfectamente, así que muy contento de que me hayan dado uno nuevo Y son tres cositas que, bueno, he comprado... bueno, he comprado... he comprado una, he pagado los portes de otra que tenía garantía Y otra me han dado, así que bueno, tampoco es que me haya comprado Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que si os ha gustado un like, por favor, te agradecería muchísimo Y nos vemos la siguiente ¡Adiós!